El portavoz del Gobierno de la Diputación, Andrés Lorite, ha visitado hoy las obras de construcción del acerado en la margen derecha de la carretera Córdoba 3105 hasta la barriada de Los Ángeles, en Alcolea, para comprobar el resultado de esta intervención. El también delegado de Infraestructuras ha explicado que esta actuación es fruto de la coordinación de dos administraciones, la Diputación y el Ayuntamiento, que se han involucrado desde el primer momento en una problemática que se venía arrastrando desde hacía años. Lorite indica que el proyecto contempla también una pasarela de 73 metros de longitud para salvar la vía del tren de alta velocidad, que en los próximos días va a ser colocada para dar continuidad al acerado por encima de las vías. Yo he observado como las personas, en esta distancia de un kilómetro aproximadamente, que hay entre la barriada y Alcolea, iban andando y iban andando además por la propia calzada. Los vehículos, si uno está un rato aquí, sabe y observa cómo van a una velocidad impresionante. Con lo cual había un problema de seguridad vial importantísimo. Un problema de seguridad vial que, de forma común y compartida, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba quisimos darle respuesta y darle una solución definitiva. El portavoz del Gobierno Provincial explica que esta fase del proyecto continúa en una siguiente fase para la instalación de farolas fotovoltaicas en todo el recorrido. Una inversión que se sumará a los 265.000 euros ya invertidos. De igual modo, recuerda que la Diputación ha invertido en infraestructuras del término de la Ciudad de Córdoba en esta legislatura 8 millones y medio de euros, una de titularidad de la institución provincial y en otras a través de la cooperación con el Ayuntamiento de Córdoba, con el que han colaborado en obras de competencia municipal.